Para simplificar la recarga de tu pre-plan Movistar, pensamos en cosas obvias. Por ejemplo, si vamos a la bodega y pedimos un six-pack de agua, nos van a dar seis botellas de agua. Obvio. Si pedimos una mano de plátanos, nos darán cinco plátanos. Obvio. Si compramos 20 panes, recibiremos... ¿20 panes? Obvio. Y si pagamos por 30 días de gym, tendremos... ¡30 selfies en el gym! Obvio. Por eso ahora, la recarga de tu pre-plan Movistar es así. Solas que recargas, días ilimitados que tendrás. Recargas desde 5 soles, tendrás 5 días delimitados. Y así, hasta 30. Disfruta de llamadas y redes sociales ilimitadas. Así es ahora tu pre-plan. Obvio.